Ya salió comprador y ahorita les explico, miren, en primer lugar el Piojo Alvarado se quiere, bueno se lo quieren llevar al equipo del Boca Juniors, Fernando Gago, si, Fernando Gago ya preguntó por el Piojo Alvarado, que por cierto, ey, déjenme decirles una cosa muy interesante, a Fernando Gago el equipo del Boca Juniors todavía no le ha regresado la lana, supuestamente, la lana que pagó el director técnico a las chivas rayadas del Guadalajara. Ya ven que había una cláusula de rescisión y según el Boca Juniors no tenía lana para pagarla y al final la terminó pagando Fernando Gago, bueno, pues resulta que Fernando Gago tenía la esperanza de que le dieran la lana, pues ya en estos días y resulta que no se la han dado, resulta que no se la han dado, el equipo del Boca Juniors no se la ha dado, va a ganar menos, ya comenzó con derrotas y todo este rollo y bueno, todo el mundo está enojado, está estupefacto sobre la situación y aún así están planeando lo que es la próxima campaña y como que le están haciendo de agua, de agua a los camotes porque no le están regresando la lana y el director técnico así como que ey, espérense, ¿y mi lana? Y mis 50 mil pesos, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están? Resulta que el vato, pues sí, le está cargando al payaso, el director, el brother, bueno, en fin. Pero dentro de lo que están, dentro de que le pagan y dentro de que no, pues comienzan a preguntar si el Piojo Alvarado, que si es una posibilidad, que si no, que si cuándo. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque según a la última información que había, retomando informaciones, el Piojo Alvarado estuvo en la órbita del equipo de las Águilas de la América y no sé, quién sabe, quién quite y en este mercado de piernas quieran ir por el jugador mexicano. Aunque, pues hay muchas otras ideas, hay una hipotética locura por ahí tratando de adquirir los servicios de este jugador. Te les digo, todo se puede dar, todo puede, todo puede darse, aunque les digo, no hay nada todavía en concreto. Sin embargo, pues ya comienzan ahí a preguntar, ya comienzan a cuestionar muchas otras cosas. Y, pues, llama mucho precisamente la atención de lo que está sucediendo hoy en día con el tema de Fernando Gago. Y las chivas rayadas del Guadalajara quieren tener al Piojo Alvarado, cuesta una lana. Y las chivas dicen, chivas y Cruz Azul dicen, no, 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 a ver, nada de préstamos. Yo quiero mi lana, chivas, te lo presté. O sea, tienes la mitad de la carta, yo tengo la otra mitad, pero yo quiero mi lana. Si tú lo quieres prestar, si tú quieres, adelante, pero si tú lo, o sea, si tú lo quieres dar a pagos, adelante. Pero a mí, dame mi lana en una sola exhibición. Tú espérate que te den tu lana. Y entonces, recordemos que el Cruz Azul tiene la otra mitad. Al menos que venga Tigres y se lo lleve y diga, ¿sabes qué? Vámonos por el Piojo Alvarado. De una vez. Porque Uriel Antuna no está funcionando. Uriel Antuna no está funcionando y, pues, ¿para qué vamos a hacer? No, 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 de una vez. Vámonos, en corto, en corto. Vamos a darle. Puede, o sea, por eso les digo, quien quite y sea todo eso. Ahora, viene, está súper jodido y amolado y, bueno, están dando mucho de qué hablar en ese aspecto. Y ahora sale a relucir el tema de Brian Rodríguez con el equipo, precisamente, de Boca Juniors. Boca Juniors también está interesado en Brian Rodríguez. Y sí, a mí me sorprendió, la verdad, que Boca está interesado en Brian Rodríguez. Y sí, yo les voy a decir una cosa. Por los problemas que tiene Brian Rodríguez, seguramente va a dar mucho de qué hablar en esta decisión que se va a hacer sobre la idea y el proyecto y lo que tú quieras de adquirir los servicios de, este, precisamente, de Brian Rodríguez. Brian Rodríguez es excelente, es exitoso. Bueno, es bueno. Quitemos la palabra excelente, ¿sí? Porque la verdad es que excelente es, es así, así como que, uff, muy, muy por encima de. Y no lo es, pero bueno, en fin, aquí lo que, lo que estamos mencionando es que la directiva del conjunto de, el, de Boca Juniors está interesado en Brian Rodríguez. El equipo americanista dice, sí, no hay ningún problema, hay que venderlo, está bien, hay que echarle todos los kilos, es perfecto. Siempre y cuando vengan y pongan la lana sobre la mesa. No hay ningún problema. Con los equipos argentinos, a la información que tenemos desde la interna de varias, de varias instituciones dicen, con los equipos argentinos solamente negociamos con dinero en mano. No hay más. No hay manera de cómo lograr otra, este, otra, otra situación. No hay más. Solamente con dinero en mano. Si no, se acabó el corrido. Se acabó el corrido. Si no, se acabó el corrido. Y ya, que se queden con las ganas, que nos digan, que nos digan que no queremos apoyar, que nos digan lo que tú quieras. Está bien, no, no te preocupes. ¿Eh? No te preocupes. ¿Sí? Acá lo importante es la lana. Si es la lana, adelante. Y si no, pues que nos cargue el payaso, lo que tú quieras. Y se acabó el corrido, ¿eh? Nada más así ya se las dejamos. Entonces, hay otras opciones. El equipo del conjunto del, del, ¿cómo se llama? Del Cruz, del, del América. Tiene otras opciones. Tiene otros compradores que seguramente, les digo, van a llamar mucho la atención. Los compradores de, que quieren precisamente al futbolista, al futbolista. Este, hay otras, hay otras opciones. Hay otros compradores, vaya. Hay más compradores. Varios compradores que están interesados en Brian Rodríguez. Hoy, que esos compradores pueden hacerle, eh, la cuenta más grande de Emilio Azcárraga. Van a hacerle la cuenta más grande de Emilio Azcárraga. Al contrario, creo que es una muy buena opción. Te alejas de los equipos argentinos, que son mala paga. Porque sí, esa es la realidad. Aunque todos comiencen a defenderlos. Aunque todos comiencen a decir, no, es que algo traes en contra de los argentinos. No, 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 yo no tengo nada en contra de los argentinos. Simplemente estoy diciendo que no pagan. Y eso es todo. No pagan. Y se acabó. Y ahí es donde sale el tema de Alexis Vega, ¿no? Ahí es donde sale el tema de Alexis Vega. Del equipo del Toluca. Que hoy la están pasando rebomba en el equipo del Toluca. El equipo choricero la está pasando de lujo, ¿no? Goles y goles y goles. Y hoy, si bien es cierto, no es el candidato para ganar el campeonato. Pero están dentro de los candidatos que pueden ganar el campeonato y el título de liga. Entonces, ahí es donde comienzan a mencionar. No, Alexis Vega es otro jugador. Ha sido totalmente diferente. Es un futbolista que ha venido ganando más protagonismo. Es un jugador que poco a poco ha demostrado. Y la verdad es que están contentos con la estancia de Alexis Vega dentro del equipo del Toluca. Y pues creen que el jugador, el futbolista puede lograr todavía buenas cosas dentro de la atención de varios equipos de la liga mexicana. Llámese América, llámese Tigres o incluso el equipo del Monterrey. Algunos habían insistido que en el equipo del, ¿cómo se llama? Bueno, en el Galaxy están interesados también en él. Y la MLS, varios equipos también pudieran venir y adquirir los servicios de este jugador. Entonces, son muchas opciones las que tiene Alexis Vega. Vaya que se recompuso, ¿eh? Se recompuso. Y no pueden creer. Yo, bueno, yo no sabía, ¿eh? En verdad yo les había dicho para mi gusto, creo que Alexis Vega no debería de estar más en el futbol. No debería de estar, no debería de ser. Pero sí comienzan a mencionar y a decir que hoy la situación no es muy buena que digamos. No es lo mejor. Y es una situación cada vez mucho más crítica. Y bueno, era más crítica la situación. Pero al final de cuentas, pues Alexis Vega ha venido demostrando grandes capacidades en el futbol. Y eso hace que sea un equipo, bueno, más allá de un equipo que sea un jugador con amplias expectativas. Y que todavía lo estén considerando para la selección mexicana. Porque lo están considerando todavía en la selección mexicana. Entonces, sí es una gran oportunidad que hoy tiene, pues ahora sí, el futbolista, ¿no? Entonces, sí es importante poder lograr esa efectividad. Y esperan, sí, esperan que pueda cumplir con ese trabajo. Eso es lo que hoy se requiere, que el jugador pueda demostrar sus habilidades siguiendo en ese mismo rubro, en ese mismo nivel competitivo. Y adelante, a buscar precisamente por Lozano dentro del equipo de las Águilas de la América. Si es que la América va precisamente por él. Aunque sí, comienzan a haber muchas cosas cuando llega toda esta telenovela que hoy se está viviendo dentro del futbol mexicano.